La Casa de los Famosos es una producción de Bees junto a RCN, en donde retan a los famosos a convivir dentro de una casa por tres meses. Este concurso ha dejado mucho de comentar, pues la convivencia ha traído relaciones entre los participantes, además de mostrar las personalidades de los famosos más de cerca. Una de las polémicas de la semana fue el divorcio en vivo de Alejandro Estrada y Natalia Lumaña, luego de que la actriz iniciara una relación dentro de la casa con Melfi, un cantante parameño. Esto le costó la nominación a la placa de eliminación a Natalie y a Melfi. Y aunque muchos se aseguraron de no votar por Natalie para que quedara eliminada, pues José Miguel tristemente fue el que salió de la casa. Muchos aseguran que la eliminación de José Miguel fue injusta, ya que muchos preferían que Natalie fuese quien dijera adiós al reality. Muchos aseguran que esto es una medida que tomó RCN para que los personajes polémicos permanezcan dentro de la casa y fuese una oportunidad de extender la polémica relación entre Melfi y Natalie. Algunos de los comentarios que recibió el canal son No van a dejar ir a Natalie y a Melfi ni locos, obvios son los que despiertan el morbo de la gente, dan rating. Engañar, jugar y manipular un programa sin respetar al televidente y mucho más su decisión no está bien, son algunos de los comentarios ustedes que creen.